hola chicas cómo están? Lana Nelly de Nelly Vlogs. Hoy vamos a tener el vídeo de lazada ok? de false pre false verdad? así que como siempre les digo si vamos a empezar con la repisa así que vamos a empezar con la repisa ¡Gracias! ¡Gracias! Chicas, les quería decir que muchas de las cosas que estoy usando las hice ya en manualidades en los vídeos anteriores así que si pueden ir a ver los van a ver que todo lo que tengo la gran mayoría son manualidades hechas por mí y estoy poniendo en la casa y y y y y y y chicas y ahora vamos para esta mesa les voy a dejar un videito cuando me llevo tanto casi un mes y pico desde que la pedí hasta que me llevo y les digo el vídeo de cuando me lleve lo contenta que me pude decir que así que chicas vamos a empezar esto fue una manualidad bella que hicimos y aquí lo voy a usar chicas esta fue otra manualidad que hicimos y aquí la voy a poner y no hay ideas y aquí la voy a poner y y y y y y i Ahora vamos a estar ahí. Y el estelero voy a cubrir, la manzana. Y este muñequito ahí. Ok chicas, ahora vamos para el sofá. Ok. Mi sofá, aquí tengo todas las cosas y el queso. Mi sofá lo quiero hacer bien tradicional con mucho colorido. Ok chicas. Voy a poner esta mano hasta aquí. Ok chicas. 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 Ahora voy a rilera. Voy a echarle un poquito para acá. Y en la mesa voy a poner este bello marrón y le voy a hacer estas plantas. Y en la mesa voy a poner este bello marrón y le voy a poner este bello marrón. Y en la mesa voy a poner este bello marrón y le voy a poner este bello marrón. Y en esta área del televisor voy a poner esta jajita aquí. Y le voy a poner este bello marrón y le voy a poner este bello marrón y le voy a poner este bello marrón. Bueno chicas y así me ha quedado la decoración de otoño, empezando a darle a las primeras. Así que le voy a hacer un bello marrón y le voy a poner este bello marrón y le voy a poner este bello marrón. Bueno chicas y así me ha quedado la decoración de otoño. Como les dije chicas lo mío era bien tradicional porque es la temporada donde se caen las hojas. donde se ponen de verde a marrón, a naranja, a amarilla y esta temporada es preciosa. Y la quise hacer así. Todo eso son manualidades chicas que hice con ustedes en los videos, las pueden mirar. Bueno chicas, pues espero que sea de su agrado, que les aporte alguna idea. Las quiero mucho, gracias por mirarme. Y suscríbase, activen la campanita. Dejen un comentario, déjenme un like. Y hasta el próximo video chicas. Chao.